Si tú tienes Cristo en tu corazón es porque tú has creído que Cristo entró. Entonces si tú crees de verdad que Cristo es Dios, Dios está en ti. Claro, si tú dudas que Cristo es Dios, entonces posiblemente ni salvo eres. Dice así, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, expansión de los cielos. Versículo 21 dice, y creó Dios lo grande. Si nosotros subrayamos el principio del versículo 20 y el principio del versículo 21 dice, dijo Dios y creó Dios. Dijo Dios y creó Dios. Dijo Dios y creó Dios. Bendito Cristo de la gloria. Dios habló, dijo, ordenó. Dios habló, dijo y ordenó. Sus palabras ordenaron que tomase lugar lo que Él deseaba. Nosotros no tenemos problemas con eso. Todos creemos que Dios es todopoderoso. Lo que tenemos que comprender es que lo que Él tenía adentro lo exteriorizó. Eso es lo que tenemos que empezar a comprender. No es simplemente que Él dijo, ordenó y creó. Él dice lo que Él tiene adentro. Y ordena que lo que Él tiene adentro se exteriorice. ¿Me entiendes familia? Entonces usted tiene que mantener esto en mente. Que las palabras de Dios simplemente exteriorizaban lo que Él tenía. Porque es que el reino de Dios está adentro de Dios. ¡Wow! ¿Me reciben? Tenemos que empezar a entrar en mayores revelaciones. Porque vamos a empezar a caminar en mayor victoria. Acuérdense que la Biblia nos llama en Romanos 12.2. Cuando dice, no te conformes a este tiempo. Sino transformados. Transformados. Tenemos que transformarnos. Por medio de la renovación de nuestra mente. Nuestra mente piensa de una manera. Ahora Dios dice, yo quiero que tu mente piense diferente. ¿Por qué? Porque quiero que mi mente entre en ti. La mente de Cristo. La mente de Cristo está en ti si tú tienes a Cristo en tu corazón. Pero el punto no es que está en ti. El punto es que tú reconozcas que está en ti. Para que tú actives lo que tienes. Si tú no reconoces lo que tienes. No activas lo que tienes. Y si no activas lo que tienes. Es como si no lo tuvieras. Pero hay una transformación. Claramente. La gente piensa que lo que estamos hablando aquí son locuras. Pero no la pueden entender. Hasta los cristianos. Hasta en los mismos cristianos. Que no han entrado en esta enseñanza y en esta revelación. Creen. Van al cielo con nosotros porque son hermanos nuestros. Recibieron a Cristo. Pero no han tenido la enseñanza ni comprenden este nivel. Porque el nivel es. Que Dios quiere meternos a nosotros en una proyección de impacto en esta tierra. Para que sus deseos se han cumplido. ¿Y tú tienes a Cristo en tu corazón? Tú tienes. Dime sí o no. Sí. Si tienes a Cristo en tu corazón. Tienes a Cristo en tu corazón. Y si tienes a Cristo en tu corazón. Tienes a Dios en tu corazón. Si tienes a Dios en su corazón. tienes el poder de Dios y sus atributos los tienes tú así como yo he dicho aquí antes tú tienes el ADN de Dios estoy hablando de sus atributos parece un cuento chino pero no hay cuento chino es de verdad porque si tú tienes a Cristo en tu corazón es porque tú has creído que Cristo entró el punto ahora es ¿crees tú de verdad que Cristo es Dios? entonces si tú crees de verdad que Cristo es Dios Dios está en ti claro si tú dudas que Cristo es Dios entonces posiblemente ni salvo eres y viniste aquí un día hiciste la oración pero porque tú vengas al altar y tú hagas una oración no quiere decir que eso funcione tienes que venir al altar a hacer la oración y creer en la oración la oración de fe que Cristo murió por ti y la sangre te limpia de pecado esa es la base Cristo dice yo soy la puerta así que todo lo que yo hablo aquí que aunque tú quieras tremendo me gustaría y muchas de estas cosas son imitadas por el mundo en esta gente que dan estas lecciones de mente positiva es que todo está en la Biblia y el diablo puede ser que agarre ciertas porciones de esta para llevarla al mundo secular pero el mundo para que el mundo vea si toda esta cosa le gasta le gusta a quien no le gusta echar para adelante pero me dejan a Cristo afuera y me dejan a Cristo afuera la sangre de Cristo que es el punto básico porque tú puedes aquí alcanzar lo que sea tal vez pero eso no quiere decir que vas al cielo y cuando salgas de aquí mamita vas a encontrarte un caldero caliente Cristo es la puerta de la verdad dale un aplauso al Señor tremendo 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 ¿qué fue lo que Cristo exteriorizó? frutos de su reino frutos de su reino mira en ti hay una zona de producción porque Dios está en ti y Dios es un extremo productor constantemente produce frutos todo lo que Él crea produce frutos tú no me una mata como que la mata de pronto usted tiene cuatro o cinco palos hojas y de pronto empiezan a salir el producto empieza a salir un mango empieza a salir un mamey empieza a salir lo que fuera lo que sea produce porque todo lo que Dios hace se produce crea se crea la producción es una creación tú tienes una zona de producción en ti ¿qué usted quiere decir? ¿que yo tengo una habilidad de creatividad y de crear? sí Margarita sí date un aplauso claro yo no estoy hablando que vas a crear un sol y una estrella ahora bájate de ese bájate de ese camello estoy hablando de que Dios quiere que tú crees porque el punto aquí es como tú tienes todo tú tienes toda la capacidad para con los atributos que Dios te ha puesto en ti de hacer y de crear pero de crear ¿qué? crear los deseos de Dios tenemos que saber lo que estoy hablando no quiero que te pongas aquí a crear porque vas a crear una bicicleta los deseos de Dios tienes que saber lo que dice la Biblia por eso la Biblia dice que llame las cosas que no son como si fuesen como si fuesen ¿cómo? como tú quieres crearlas de acuerdo al corazón llamar las cosas que no son como si fuesen bueno son así y si la llamo como si fuesen ¿qué va a pasar? bueno tengo que crearlas tengo que creer que la estoy creando para la gloria de Cristo porque la Biblia me dice que esto debe ser así y aquí me doy cuenta que no es así pues voy ahora a crear algo para que los deseos de Dios se cumplan y entonces puedes crear no Cristo no muere por también no solo por tu perdón en la cruz pero también por tu pecado y por tus enfermedades entonces quiere decir que Él quiere que tú seas saludable tú tienes que crear salud para ti no solo para ti es que si tú no comprendes que tú tienes que poder para crear para ti va a ser difícil que tú crees para otro pero cuando tú oras con alguien de verdad tú debes crear crear una salud hacia esa persona tienes el poder de transferirla levanta las manos en alto a ver si Dios te habla así tranquilo te estoy tirando candela hoy ¿viste? gloria 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 Él mira Dios le habló a las aguas y creó los peces Dios le habló a los aires y creó a los páramos ¿a qué tú le vas a hablar? ¿me están entendiendo? Él habló y creó por eso le dije que subrayaran ahí el 20 y el 21 de Génesis el principio Dios habló y creó porque hay creación en sus palabras ¿cómo? ¿con qué creas? ¿con las palabras? mira estamos cansados de hablar de las palabras la situación es que también el enemigo se aprovecha de lo que hay para tornarlo para mal se aprovecha para el engaño pero tiene que haber verdades para que él cree mentiras él no puede crear nada es lo que pasa que desarrolla una verdad y la torna en mentira mira Dios dice no importa lo que Dios diga si tú no lo crees para que la cosa funcione es tú saber lo que Dios dice y creerlo si no se queda en lo que Dios dice y se acabó tú sabes lo que Dios dice Dios dice aquí en la escritura de que él quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad ¿cuál es la verdad? y que seamos salvos ¿por qué? porque Cristo es salvador tú sabes que diariamente un montón de gente va para el infierno y tú sabes que Cristo murió por ellos igual que por ti la única diferencia es que tú lo creíste y yo no la única diferencia es que tú activaste la salvación de Cristo creyéndolo y cómo lo creíste tuviste que venir aquí o lo que fuera y declarar con tus labios una activación de la fe tuya una activación de tu fe a través de tus palabras y la salvación de dos mil años atrás tomó lugar ahora en el momento que tú estabas aquí entonces Cristo muere por todo el mundo no solo por un grupito Juan 3.16 ¿qué es lo que dice Juan 3.16? porque de tal manera amó Dios al mundo ¿qué más? no, no, no eso mismo que todo aquel que en él quiere no se pierda más tenga la vida eterna eso quiere decir que él muere por todos todo el mundo que está en el infierno Cristo murió por ellos pero hay una diferencia entre ellos y yo y tú yo decidí creerlo y al decidir creerlo lo declaré con mis labios y como lo declaré con mis labios la palabra mía es llena de fe agarraron lo que Cristo hizo en la cruz dos mil años atrás y me lo trajo y yo fui salvo en el mil novecientos setenta y cuatro Isaías cincuenta y cinco once gloria a Dios fíjate lo que dice aquí Dios esto es tan poderoso así será mi palabra que sale de mi boca vayan despacio tienen que ahora imaginarse las palabras que salen de la boca de Dios así será mi palabra no las palabras mi palabra las palabras mi palabra quiere decir que tiene que salir de él que no está repitiendo nada son mis palabras y así va a ser contigo son tus palabras ay Dios así será mi palabra que sale de mi boca no volverá mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe hay una creación en él que él envía su palabra y su palabra no regresa en vano o vacía o sin funcionar su palabra llega y crea y desarrolla y hace la palabra llena de fe crea lo que él desea lo que él quiere lo hace cuando Jesucristo dijo ven algo sucedió que las aguas se fortalecieron para aguantar los pies de Pedro también me entiende porque él entró en otra frecuencia esa es la palabra que estoy buscando en otra frecuencia usted tiene un radio tiene un televisor los diferentes frecuencias agarran diferentes ondas bueno pues una diferencia otra frecuencia entonces Pedro basado en el ven que Dios dijo Cristo dijo él camina y las aguas son sólidas abajo de sus pies realmente Pedro camina sobre el agua pero realmente Pedro camina sobre la palabra ven entonces Pedro que entró en esa frecuencia caminó en el agua pero que pasa Pedro se desenfoca al ver dice la escritura al ver los vientos recios el agua toda esa tragedia que estaba antes siempre ha estado aquí una cosa que de pronto pasó no 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 cuando esto comienza dice la Biblia que los vientos eran contrario y cuando Cristo vino ellos se asustaron porque pensaban que era un fantasma en el medio de la tormenta así que la tormenta ya estaba Pedro sale con la tormenta pero él sale con una frecuencia diferente pero de pronto se desenfoca al darse cuenta de los vientos oye no fuese fácil eso que tú tengas en medio tú estés parado en el agua en un medio de una tormenta si hay un desenfoque te pasa lo que le pasó a Pedro comenzó a hundirse el desenfoque te saca de la frecuencia espiritual por eso que se supone que vivamos enfocado en las cosas de Dios por eso la Biblia dice el justo por la fe vivirá y la fe vivirá no es simplemente que en un momento dado tú suelte el bombazo de fe no, no es un tipo de vida levante las manos en alto Dios tiene grandes cosas para usted porque va a llegar el momento que van a ser probados y vas a tener que creer en lo que tienes y vas a tener que hablar y crear lo que Dios quiere que tú crees para si tú poder salir del atolladero y poder llegar a lo que Dios tiene para ti he dicho que Dios tiene grandes cosas para ti pero hay obstáculos oye hay grandes cosas para ti pero ya te digo no es jamón la cosa hay obstáculos pero tus palabras van a remover lo que sea van a romper lo que sea y vas a avanzar vas a avanzar vas a avanzar y si avanza llega si avanza llega y vas a avanzar lo que sea y vas a avanzar casi do rico